Y están muy contentos porque ellos pensaban que no se iba a realizar y es una forma, como les dije hoy, de que ellos de alguna manera también puedan seguir actuando. Es fundamental que su trabajo pueda seguir de alguna manera brindándose, mostrándose al resto, no solamente de nuestra sociedad, sino que esto también nos ayuda a llegar a otras provincias. Saben que el Perú es muy amplio y la verdad que nos ha pasado, por ejemplo, en el evento de la coronación de lo que fue la Embajadora Cultural, nos han visto de Estados Unidos, de España, entonces también abrir otras puertas a un mundo internacional y los músicos, por supuesto, que son muy contentos con la propuesta. Ahí estamos viendo en pantalla a algunos de los artistas, la Escuela Municipal de Danzas, Luz Erasun también, una gran cantante que tiene el interior de la provincia de Entre Ríos, vinculados también a este género de la chamarrita. Y si bien se va a hacer hincapié en este género que tanto nos representa como entrerrianos, no será el único, me imagino también que se va a abrir el abanico a otras posibilidades musicales, como vos recién estabas comentando, Soledad, no solamente a la chamarrita, sino también al chamamé, al rasguido doble, bueno, un montón de géneros que son propios del litoral argentino. Exactamente, sí, sí. Se trata, por lo general, de que los músicos sean bien chamarriteras, pero sí, por lo general también, como están los hermanos Gótes, que hacen por ahí otro tipo de música, que siempre están invitados a nuestras gestas. La última pregunta, por lo menos de mi parte, Soledad, es focalizar también en esto que vos estabas comentando, dejar de lado la elección de la reina y dejar de lado los estereotipos también para centrarnos en un aspecto mucho más cultural y abarcativo que tiene que ver con la elección de la embajadora allí en Santa Elena y que de alguna manera represente a la provincia y a este género musical. ¿Qué nos podés decir al respecto y cómo se ha tomado también por parte de la comunidad esta modificación? No, la verdad que tuvo una muy buena aceptación. El reglamento también se modificó, que fue aprobado por el Ejecutivo Municipal de Santa Elena, en donde se plantea ya no un coloquio, sino más bien una entrevista donde ellas tengan que presentar un proyecto social que podamos llevar a cabo en conjunto, ¿no es cierto? Y obviamente que tiene que tener conocimientos de nuestra cultura en general, pero vamos más por el lado comunitario, por el lado donde pueda representar también valores, solidaridad, ¿no? La belleza últimamente ya es una cuestión de estereotipo que no se está usando y también esta cuestión fue, esta forma de alguna manera de tomar lo que es una embajadora cultural para nuestra ciudad fue muy bien aceptado. Hicimos justamente con Celina Maidana, que es nuestra primera embajadora cultural, este año estamos haciendo un pequeño videíto que va a ser como un spot publicitario de lo que es la chamarrita en diferentes puntos turísticos de nuestra localidad y en el cual ella no estuvo vestida de gala o con su corona, solamente llevó su banda y fue vestida de paisana. Entonces esas cuestiones en donde las vestimentas también cambian, está muy bueno y la verdad que la aceptación fue espectacular. Estamos muy contentos con las decisiones que estamos tomando. Obviamente que con errores, algunas veces, con aciertos en otras, pero bueno, vamos aprendiendo y tenemos experiencias muy lindas. Que ha pasado a todos, seguir aprendiendo sobre la marcha de la pandemia. Soledad, te agradecemos mucho este contacto y disfrutaremos seguramente a través de las vías del municipio, como contabas, a partir del 2 de enero, esta fiesta provincial de la Chamarrita, esperando seguramente que en los años próximos se pueda volver a la presencialidad y con lo que significa este evento para la ciudad. Si Dios quiere, esperemos que así sea y bueno, quedan todos invitados para nuestra fiesta virtual provincial de nuestra Chamarrita.